Esta es la bronda, que no querrá y si no va a ser la bronda A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados Un ballenato, desesperado, una cartica que yo amo No te escribí, es el sueño que te quiero, un actor Y hace rato está mi corazón, haciendo por ti, haciendo por ti Aquello duro no te escribí, es el sueño que te quiero, un actor Y hace rato está mi corazón, haciendo por ti, haciendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta, óyeme en casa, llévame tu bicicleta Que se te canta